¿Se va Funko a tomar por saco? Y es que la noticia ha saltado hoy a nivel mundial. O sea, parece ser que Funko está en crisis y está tomando unas medidas que déjate estar. Es curioso porque en 2022 tuvieron más de 1.300 millones de dólares en ingresos por ventas. O sea, vendieron bastante, pero es que también hubo pérdidas por otro lado. Y unas pérdidas que supusieron más de un 300% en comparación con el año anterior. Parece ser que todo se debe a un nuevo centro de distribución que tienen en Arizona que no está funcionando bastante bien. Y además, ¿qué pasa? Que están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotros. Falta de espacio para meter tanto Funko. Eso les gestiona que tengan que tener una serie de containers y una serie de lugares empleados para ello que generan mucho, mucho dinero en pérdidas. Así que, ¿qué medidas ha tomado esta gente? En primer lugar, van a echar al 10% de la plantilla. Pero es que luego viene la más terrorífica de todas. Y es que van a destruir alrededor de 30, 30 y pico millones de dólares en Funkos que tienen almacenados y que no tienen salida. Tú tranquilo que estás bien aquí conmigo y no te va a pasar nada.